Carlos y su amigo se divierten cazando pokémons, pero jugar con un teléfono inteligente por las calles de Caracas no es lo más recomendable en un país que este año registró la peor calificación de su historia en inseguridad ciudadana. Lastimosamente hemos recibido bastante negatividad en cuanto a la aplicación por el tema de la inseguridad en Venezuela, pero nosotros sabemos que podemos salir adelante y por supuesto Venezuela es insegura, pero nosotros podemos bandearnos en este terreno. Tu vida vale más que un pokémon. Con esta frase la comunidad de aficionados de pokémon go del país recomienda jugar en vías concurridas, en grupo y evitar frecuentar barrios peligrosos, aunque en ellos puedan encontrarse algunos pokémon. Es interesante saber que pokémon, como se sabe, pone las paradas a los puntos de interés en lugares emblemáticos o sitios arquitectónicos, esculturas, obras de arte. Bueno, como sabes, en el cuartel de la montaña queda en la tumba de Chávez, pues queda en el sitio de conmemoración. Y es divertido porque allí se encuentra una poqueparada. Además del riesgo de jugar en la calle, el juego ha recibido muchas críticas por la obligación de tener activada la geolocalización de la persona que juega, algo que podría ser monitoreado por posibles delincuentes. Sin embargo, eso no detiene a los aficionados. Pokémon ha hecho en los jugadores, como en todos los venezolanos, una especie de resistencia, porque estamos resistiéndonos a esa delincuencia que no nos quiere hacer divertirnos o tener una buena, una buena entrenamiento, una buena cacería. Sea cual sea el motivo, la fiebre de cazar monstruitos virtuales en plena calle alcanza ya a millones de personas en todo el mundo.